Gracias a todos por estar aquí. La última vez que nos fuimos, yo me preguntaba y me preguntaba si yo iba a dejar de ser chanquete o no, si el público iba a aceptar, y la crítica iba a aceptar, que yo como intérprete podía contar otra cosa como actor. Y hoy tengo la satisfacción hablando de mí de que bastante de esa gente sí me ha aceptado ese cambio. Digo chanquete porque yo tenía muchísimo cariño a Antonio Fernández, que consideraba, y sé que era mi amigo, y me decía no te canses cuando enganchas un éxito en televisión. Da igual que te den un Oscar como a mí por una película que yo he hecho, yo soy chanquete. Héctor me ha dado muchísimas cosas, muchas, muchas. Mido, porque sigo haciendo la función que llevo haciendo tres años por España, miro con el público lo que esta serie ha producido y ha producido verdadera expectación. La definición por parte de todo el mundo de esta serie es distinta, es diferente, no se parece a ninguna. Y solamente decir que ese premio Ondas y que el día a día de esta serie, aparte de que siempre nos llevamos con los aplausos o los éxitos a los que se nos ve la cara, claro, los actores somos una raza de personas insoportables el 80% del día. Y hay unos ángeles que están cuidándonos todo el día, que están por aquí, Salmo, Asier, bueno, tendría que decir en nombre de todos ellos, desde la primera persona que se ocupa de ayudarnos con el vestuario a la última persona que se ocupa de ayudarnos y a perseguirnos con un coche para llegar a tiempo al rodaje. Ese premio Ondas es de todos ellos, al igual que de todos nosotros. Estoy muy orgullosa de no haberme jubilado, porque yo pensaba que mi trabajo estaba cumplido y gracias al entusiasmo de Daniel Ezeja, de Luisa Narciso y Laura Belloso. Quiere decir que estoy aquí y estoy muy orgullosa, que es la primera vez, creo que eso es muy importante, que con seis capítulos emitidos se otorgue un premio Ondas a una serie de televisión. Reconozco que el éxito tan grande me ha sorprendido. Me ha sorprendido no porque no confiará en todo este equipo inmenso de personas, que somos muchos los que hacemos esta serie, sino porque el miedo lógico de todo actor o de todo productor o de todo director a que las cosas funcionen es lógico. Yo temblaba, no sabía, es lógico, tampoco tenía por qué saberlo. Pero espero que en esta segunda temporada, digamos, desde el capítulo 7 en adelante, el éxito siga poniendo a su marchamo en el internado. Hay una cosa que en la primera temporada, hablando de los miedos que pasábamos al principio, yo recuerdo no saber evidentemente lo que iba a pasar, pero recuerdo haber dicho por lo menos, pase lo que pase, nos quedará la satisfacción de haber intentado algo diferente, pero con mucho miedo de que aquello finalmente no tuviera éxito. Esta primera temporada tuvo éxito y ahora la empezamos, o por lo menos la empiezo yo con la gran satisfacción de saber que el público también valora el que se le sorprenda, valora el que se intente hacer algo nuevo. A veces creo que infravaloramos al público cuando pensamos que quieren siempre más de lo mismo. Han disfrutado de esta sorpresa, creo que además hemos conseguido hacerla con una cierta calidad y entonces me queda esa grandísima satisfacción de saber que ese público, que en realidad somos todos, pues han sabido valorar algo diferente. Entonces, bueno, espero que sigamos estando a la altura de ese público y que no les defraude.